Oh, sí. Rayos. Es un armario. Y no hay nadie. Mira esa mancha en el cielo raso, en el papel tapiz. Vamos a entrar. Y entramos en el taller, donde hay muchos más vehículos y más basura de la que nunca había amontonada en ningún taller. No, no hay nadie. No, quizá esté cerrado. No vemos a nadie, giramos en una esquina y parecía un equipo de NASCAR cuando está esperando que llegue un auto. ¿Cómo están? Hola. ¿Scottie está? ¡Scottie! ¿Esta es la oficina? Sí, debe ser la oficina. Aquí está. Hola, Scottie. Richard Rawlings. Richard Rawlings. Me dijiste que viniera cuando quisiera. Aquí estoy. Es fantástico tenerte aquí. Me llamo Scottie. Soy el dueño de Scottie's Automotive de Roanoke, Texas. Tengo el taller desde 2004. Queremos ser un taller familiar donde puedas dejar tu auto y contar con un buen servicio. Es mi pasión. Es mi pasión. Él es Russell, un amigo mío. Bien, ¿cómo estás? Les voy a mostrar un poco para que hagan una evaluación de mi taller. Tienes demasiadas cosas. ¿Todo lo que está afuera es tuyo? Sí. ¡Wow! La mayor parte, sí. Demasiado. No sé para qué lado, digamos, para allá. ¿Cuántos metros cuadrados tienes? Alrededor de 450 metros cuadrados. 450 metros cuadrados es un muy buen tamaño para un taller, pero aquí no se ven. Parece un laberinto de ratas. ¿Y eso qué es, Russell? Eso parece una broma. ¿Qué le pasó? Lo primero que veo son dos elevadores atados uno al otro, para que uno no se caiga. Fantástico. Parece muy peligroso. ¿Usan un elevador para sostener un estante? Sí. O sea que no funciona. En realidad, sí. ¿Y por qué no lo vendes? ¿Y con qué sostengo el estante? No sé por dónde rayos empezar. ¿Y usas plástico para el aire? Eso vino con el taller. Oye, ¿tienes una p*** idea del peligro que representa eso? Sí, porque estalló un par de veces y tuvimos que correr para salvarnos el pellejo. ¿Un par de veces? Más de un par de veces, sí. Los tubos de PVC no sirven para conducir aire a presión. La gente quiere ahorrar y los usa siempre, pero pueden estallar como bombas. Y aquí vemos que los usan. Espera, mira eso. Eso parece la señora con todos los cables en la cabeza. La pesadilla eléctrica. Dime que tienes problemas con la instalación. Sí, cuando encendemos el microondas en el taller, se corta la luz adelante y se apagan las computadoras. Y lo toleran. No usamos el microondas. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Muy práctico. ¿Qué es esta porquería? Una trampa para roedores. ¿Ahí hay gusanos? ¿Hay una rata? Adam, ven a ver esto. Un ejemplo de ingenio campesino. ¿Y este sector sería una especie de cementerio de componentes? Parecería que todo se amontonó, se juntó de este lado. De este lado, de aquel, de aquel. Hay porquerías por todos lados. Estuve en muchos talleres y ayudé a unos cuantos. Pero esta gente se fue al c***. ¿Estás encariñado con alguna de estas cosas o...? Para mí es una manera de ahorrar. Se nota. Cielos. Nunca nadie me dijo que soy un acaparador, excepto mi esposa. Rescatar componentes es un modo de ahorrar. A veces tiene un cliente que no puede comprar un repuesto y yo puedo tener el motor de algo o algo por el estilo y se lo regalo. Y me transformo en un héroe. Pero el tiempo que te lleva a encontrar eso aquí, ¿no sería más barato ir a la tienda? Sí. Mi gran debilidad es que quiero ser un héroe todo el tiempo. No importa cuánta plata eso implique. Puedes comprar heroísmo con ganancias. Sí. Te lo aseguro. Aquí hay demasiadas cosas. Les voy a presentar a mi gente. Está bien. Acompáñenme. Sí, está bien. Bien. Él es Adam. ¿Cómo estás, Adam? Mi coordinador. Encantado. Encantado. Él es Gabby. ¿Fichaste? No, yo no tengo que fichar. Ah, cierto. Encontré a todos en su hábitat natural, por así decirlo. Los tipos estaban sentados. Hay varios que no son empleados, pero que les gusta venir al taller. Ellos son mis dos técnicos. ¿Está bien? Son mis ovejas obreras. Ah, están trabajando. Steve. Steve. Si voy a poner plata y aún ni siquiera sé cuánto, quiero saber si hay algún peso muerto que pueda empezar a recortar ya mismo. ¿Sientes que es un buen lugar para trabajar? Es un buen lugar para trabajar, pero si hubiera más espacio, está todo muy amontonado. Desordenado, ¿no? Sí. Lo bueno de Scottie es su gran corazón y su voluntad para ayudar siempre. Lo malo que tiene es que junta porquerías y nunca encuentra lo que necesita. Él es Ricardo. Hola, ¿cómo estás? Trabaja en las carrocerías, la señorita Laura. Hola, yo me ocupo de los presupuestos. Parece que tienen gente aceptable y dispuesta a trabajar, pero ya les digo que voy a sacar peso. ¡Guau! Y todo esto es tuyo. Sí. ¿Qué es ese olor? Está Chard allá afuera. ¿Qué? ¿Quién es Chard? Es Richard, lo llamamos Chard y... Bueno, está allá afuera, puso un poco de carne en la parrilla. Ah, rayos. ¿Y cuál es su... tarea principal? Pinta con aerógrafo, hace trabajos de pintura especiales. El pintor está preparando barbacoa y aquí parece que es lo más normal y a nadie le parece raro. ¿Esto lo hacen siempre? ¿Esto lo hacen siempre? Ah, sí, a veces sí, sí. Un tipo cocinando costillas. ¿Qué es esto? ¿Un taller o qué? ¿Entonces ya conocimos a todos? A todos, sí. Esto me deprime. Hay montañas de cosas por todos lados. Adentro es un asco, pero afuera hay como 50 o 60 vehículos. Algunos parecen estar desde hace un siglo. ¿Cómo manejas este desorden? Tienes demasiados autos. ¿Por qué esa pared? La puso la ciudad. ¿Por qué levantaron una pared en tu propiedad? Porque mis vehículos desmejoraban el paisaje urbano y cuando desarrollaron el centro y los restaurantes hicieron esa pared. Las autoridades levantaron un cerco en una parte de la propiedad para que nadie tenga que mirar este revoltijo de cosas que está como a 30 metros de aquí. Russell, ¿podemos hablar? Después que recorrimos las instalaciones, hablamos con todos, evaluamos el edificio, Russell parecía estar un poco nervioso. Entonces quise hablar con él a solas. No sé, Russell, el barrio me gusta, la propiedad me gusta, es un taller que podría quedar muy bien y me gusta cómo está creciendo esta ciudad porque tienen la idea de ensanchar esta autopista y esto podría ser un taller espectacular, podría generar plata por 20, 30 o más años. Sí, Scotty parece buen tipo y la gente que nos presentó también, pero estuve pensando en todo mientras recorrimos. Hay que rehacer la instalación eléctrica, son 20 o 30 mil dólares, hay que meter varios equipos, rehacer toda la distribución, tirar abajo paredes, reparar todo lo que está estropeado. Por todo lo que vi ahí tendrías que invertir unos 120 o 130 mil dólares solo por mi lado. Richard ve este taller de verdad con mucho optimismo, él sabe dónde puede ganar plata y qué puede ser rentable para él. Pero este taller no me convence. Y por mi lado, seguridad y carteles, hay que mejorar la entrada. Hacen falta 50 o 60 mil, estamos en 200 mil. Para no hablar del tiempo que llevaría todo esto. Bueno, ¿cuánto tiempo llevaría? No sé, la verdad, semanas. Russell dice que es un proyecto grande, que hace falta mucha plata y que va a llevar varias semanas y todo eso. Yo no quiero tardar semanas, quiero ver un torbellino. No tenemos semanas, no podemos tardar tanto. Si este taller hace 12 o 15 trabajos programados por mes, más los que surgen, más lo que están en marcha, si hacemos el rescate, tenemos que hacerlo en pocos días. La plata no me preocupa tanto porque creo que es un negocio viable y que está en un buen lugar. A 30 metros del cerco hay una inversión multimillonaria que la ciudad tiene en marcha. Eso es negocio gratis. Gracias.